¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita ¡Bienvenidos a la cripta! Dame la comida, ah, ah, dame la comida, ah, ay Dame la comida, ah, ah, dame Me dice que sí, me dice y me dice que sí Pensando que tú eras para mí Toda esa cuenta me lo que... Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Tú muérete para aquí, tú muérete para allá Dame tu comida, ah, ay, dame la comida, ah, ah Dame la comida, ah, ay, dame la comida, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay Mira cuántas veces te apetez, la mente clima de ti No contestaste, ah, mami, ya no me quemaste Dame tu cosita, ah, 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 dame la comida, 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 ah Y tú no contentaste, mami no me quemaste Música 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 Música